Orando en tu santuario, reina de los ángeles, Puedo ver cuantos hermanos, fervientes vienen hacia ti, Con promesas, peticiones, buena acción de gracias, Todos con fe y con devoción, a visitar la Madre del Señor. Cada día el peregrino, viene a tu casa con amor, Recorre grandes distancias, sin importar lo agotador, A buscar algo especial, que solo en ti encontrarán, Una luz de gracia, un regalo de paz, A buscar algo especial, que solo en ti encontrarán, Un abrazo de Madre, un regalo de amor, Son muchos los enfermos, que llegan a tu altar, Y muchos los milagros, que por intercesión de Madre, Tu Hijo Jesús nos da. Reina de los ángeles, o Virgen Madre del Señor, Reina poderosa, Madre del Amor, Virgen alegre y valiente, modelo de discípulo fiel, Que supo escuchar el llamado, De la voz y voluntad de Dios. Aprendamos de María, Que a lo largo de su vida, Supo cumplir en silencio, La palabra de Dios, Gracias Madre del Amor, Reina de los ángeles, Eres ejemplo seguro, Para llegar hasta Dios, Gracias Madre del Amor, Padre Inmaculada, Eres modelo seguro, Para llegar hasta Dios, Virgencita de los ángeles, Te venero con amor, Hoy como peregrino, Llévame de la mano, Camina con nosotros, Escucha mi oración, A tus pies de rodillas, Pido tu protección, Te grita de los ángeles, Bendice a Costa Rica, Gracias Madre del Amor, Reina de los ángeles, Eres ejemplo seguro, Para llegar hasta Dios, Gracias Madre del Amor, Madre Inmaculada, Eres modelo seguro, Para llegar hasta Dios, Seguimos caminando de la mano de María, Ya en nuestro cuarto día de novena preparatoria para la fiesta de nuestra madre y patrona, la Reina de los ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días por San Francisco de Asís. Salve Señora Santa Reina de los ángeles, Santa Madre de Dios María, Que eres Virgen hecha iglesia, Y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, A la cual consagró Él con su Santísimo amado Hijo, Y el Espíritu Santo Paráclito, En la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, Salve tabernáculo suyo, Salve casa suya, Salve vestidura suya, Salve esclava suya, Salve madre suya y de todas vosotras santas virtudes, Que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo, En los corazones de los fieles, Para que de infieles nos hagas fieles a Dios. Amén. En momento de silencio, Presentemos nuestra petición, Para este cuarto día de novena. Día cuarto, Veintiséis de julio, María, Maestra en la escucha de la voz de Dios, Y sus promesas. Del Evangelio de Mateo 13, Versículo 16 Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, Felices sus oídos porque oyen. Meditación La memoria de San Joaquín y Santa Ana, Hace pensar en el tema de la educación, Que ocupa un lugar importante en la pastoral de la iglesia, En particular, Nos invita a rezar por los abuelos, Que en la familia son los depositarios, Y a menudo los testigos de los valores fundamentales de la vida. Encomiendo a la protección de Santa Ana y de San Joaquín, A todos los abuelos del mundo, Impartiéndoles una bendición especial. Que la Virgen María, Quien según una bella iconografía, Aprendió a leer las sagradas escrituras, En la rodilla de su madre Ana, Les ayude a alimentar siempre la fe y la esperanza, En la fuente de la palabra de Dios. Nos dice el Papa Emérito, Benedicto XVI. El propósito, Agradecer el don de los adultos mayores, En la vida, De la comunidad cristiana, Como testimonio de la escucha de la voz de Dios, Y creyentes de sus promesas. La acción es, Rezo el ángelus, Por las intenciones de la diócesis de San Isidro del General, Y de la diócesis de Cartago. Saludamos a nuestra Madre Santísima, Rezando los gozos, Y respondiendo, Después de ellos, Salve, Reina de los ángeles. Ave Altísima Señora de los ángeles, Que imploro con el cántico sonoro, Del amante corazón, Salve, Reina de los ángeles. Ave Honor de la República, Nobilísima Patrona, Su esperanza y su corona, Su salud y galardón, Salve, Reina de los ángeles. Ave tu cándida rellina, Rosa bella sin espina, Azucena diamantina, Que se yerga en el zarzal, Salve, Reina de los ángeles. Ave fuente de riqueza, Para el hombre luz serena, Que la sombra rompe y llena, Torre escudo celestial, Salve, Reina de los ángeles. Ave estrella de los mares, Libra al hombre de la tormenta, De este mundo que se cuenta, Como un náufrago sin fe, Salve, Reina de los ángeles. Ave madre, Cuyo nombre, Que fervientes alabamos, En peligro se invocamos, De rodillas a tus pies, Salve, Reina de los ángeles. Oración final para todos los días, Señora, Nuestra única esperanza, Ilumina nuestra mente, Con el esplendor de tu gracia, Purifícala con el candor de tu pureza, Cobíjala con el calor de tu presencia, Reconcílianos a todos nosotros, Con tu hijo Jesús, Desde todas partes de nuestra patria, Miramos tu basílica en Cartago, Como nuestra casa, Y en unión contigo, Elevamos nuestra mirada, Y nuestro corazón, A Jesús atramentado, De quien nos viene todo el perdón, La paz, Y el amor, Con ceno, Nedrita de los ángeles, Obtener de Jesús, Una vida santa, Un amor profundo, Y real al prójimo, Especialmente a los que más, Nos necesitan, Y con nuestras palabras y gestos, Dar testimonio de que somos cristianos, Gracias Virgencita de los ángeles, Por la salud y el trabajo, Muéstrate madre, Y auxilio de los que lloran, Sufren, Están enfermos, Y se sienten solos, Y a todos nosotros, Concédenos caminar nuevamente a tu regazo, Para permanecer en él, Junto con Cristo Jesús, Nuestro Señor, Amén, Dulce Madre, No te alejes, Tu vista a nosotros apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y solo nunca nos dejes, Ya que nos protege tanto, Como la de la Madre, A su nombre al Padre, El Hijo y al Espíritu Santo, Amén, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, Rueda por nosotros, Amén,